Catean agentes de investigación vivienda en la unidad campestre de Jutepec. Vinculan a dos sujetos por robo de vehículo en Cuernavaca. Se registra nuevo desprendimiento en el paredón de los pilares Cuernavaca. Todo esto y mucho más se encontrarás en Diario de Morelos Informa. Amigas y amigos de Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el Estado, en el país y más allá de las fronteras. Agentes de investigación criminal realizaron esta mañana un cateo en un homicidio de la unidad habitacional campestre perteneciente al municipio de Jutepec. El operativo lo realizaron cerca de las 7 horas en una vivienda de la calle Paseo de las Violetas. La diligencia judicial contó con el apoyo de personal de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Sedena y de la Guardia Nacional. Una cámara vecinal captó el momento de la llegada de los elementos, quienes acordonaron la zona, mientras los agentes de investigación ingresaban a este inmueble. Rodearon toda la manzana. De acuerdo con los colonos, el operativo duró aproximadamente dos horas. Hasta esta tarde se desconocía el motivo del operativo, aunque trascendió que podría estar relacionado con investigaciones que realiza la Fiscalía General por delitos contra la salud. Las autoridades no habían reportado ningún resultado de la diligencia y si hubo personas detenidas. Dos sujetos acusados del delito de robo de vehículo fueron vinculados a proceso penal. A principios de enero del 2024, una persona de la tercera edad fue despojada de su camioneta con lujo de violencia. La víctima de 75 años se encontraba al interior de una ferretería ubicada en la colonia San Miguel Acapancingo de aquí de Cuerda Vaca. Al abordar su camioneta, fue interceptado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con armas de fuego. Aunque se negó a entregar las llaves de la unidad, los agresores finalmente lograron su cometido, no sin antes golpearlo en el suelo. Abordaron la unidad y se dieron a la fuga. Al reportar de inmediato los hechos, a la policía inició una persecución y fueron detenidos en la colonia Loma del Águila, en los ejidos de Acapancingo. Los acusados de 19 y 28 años portaban una arma de fuego, de acuerdo con el parte policíaco. Durante una audiencia, el juez demeditó las pruebas peniciales presentadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la representación social promovió un recurso de apelación, lo que permitió que finalmente quedaran vinculados a proceso. El juez les impuso prisión preventiva como medida cautelar. Nuevo desprendimiento en la colonia Pilares de aquí de Cuerda Vaca. Por fortuna no se reportan personas lesionadas. Salvador Rosas. Gracias, te saludo con gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues te comento que de nueva cuenta se registró otro derrumbe en la colonia Pilares de Cuerda Vaca, la mañana de hoy alrededor de las 11 horas sobre la calle Bugambilias. Al lugar de los hechos, arribó personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como Protección Civil de Cuerda Vaca y Bomberos de Cuerda Vaca, ya que, de acuerdo con la autoridad, se desprendieron tres metros cúbicos pertenecientes al paredón de La Paz y los cuales cayeron sobre la calle Bugambilia de la colonia Los Pilares. Los cuerpos de emergencia alertaron a las familias del polígono y solo una vivienda accedió a desalojar el área, pues cabe mencionar que esta familia se encuentra prácticamente a un lado de donde se registró este derrumbe la mañana de hoy, por lo que obligatoriamente tuvieron que desalojar el área. Afortunadamente, no hubo lesionados y todo el material que se desprendió solo obstruyó parte de la vialidad, por lo que la zona ya se encuentra acordonada, restringiendo el acceso. Asimismo, Protección Civil Estatal informó que durante las próximas horas se continuará monitoreando esta zona, ya que podrían generarse próximos derrumbes. Hasta aquí mi reporte. Escuchamos ahora la información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía. Zona Oriente Esta es la información en la región oriente del estado. Por indicaciones del presidente municipal de Yautepec, se continúa con la campaña de eliminación de criaderos, abatización y nebulización en aquel municipio. A inicios de esta semana, personal de la Dirección de Bienestar Social recorrió las colonias Lucio Moreno, Cocoyoc Centro y Cuauhtémoc. Están pidiendo a la ciudadanía participar abriendo puertas y ventanas cuando pase la camioneta nebulizadora. El Ayuntamiento de Cuautla, por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ha hecho un llamado a la ciudadanía cuautlense a evitar tirar basura en la vía pública, ya que pueden ser acreedores a una multa la cual va desde los 2.171 pesos hasta los 6.514. Además, en el caso de reincidir, esta multa puede elevarse hasta los 32.571 pesos. De la misma manera, piden reportar a personas que sean sorprendidas tirando basura en lotes baldíos, avenidas, camellones, canales, ríos o en cualquier lugar público dentro del municipio. El DIF de Totolapan sigue llevando entretenimiento a las colonias del municipio con su programa Cine en tu Comunidad durante este verano. Las comunidades de San Agustín, La Purísima y San Miguel el Fuerte serán las que podrán disfrutar de esta actividad. Mañana jueves 15 de agosto van a estar en la ayudantía de La Purísima desde las 6 de la tarde, mientras que el viernes 16 de agosto a las 4 de la tarde, los habitantes de San Miguel el Fuerte van a tener la oportunidad de acceder a esta función en su ayudantía municipal. El evento incluirá palomitas y refresco gratis para todos los asistentes. El DIF también informó que semana a semana anunciarán los barrios y comunidades donde se llevará a cabo esta divertida actividad. Hasta aquí con la información en la región oriente del estado, para Diario de Morelos, Marcela Mejía. Zona Oriente Bruno Mars conquista México con un toque especial. La información la tiene mi compañera, Adriana Lugo. Espectáculos Hoy en los espectáculos, Bruno Mars dejó una huella imborrable en México tras tres noches consecutivas de conciertos en el estadio GNP Seguros. Con más de 195 mil personas cantando y bailando, el cantante estadounidense demostró su conexión con el público mexicano. En redes sociales, Mars rindió un emotivo y divertido homenaje a la cultura mexicana, luciendo un traje blanco con bordados típicos mientras paseaba por la Ciudad de México. Después de 35 años, Beetlejuice está de vuelta y con una visita especial en México. Además de la esperada secuela, el icónico personaje y su elenco tendrán una convivencia especial con fans mexicanos. Los seguidores de la franquicia tendrán la oportunidad de conocer y convivir con los actores en un evento que promete ser tan divertido como terrorífico. Los rumores de un posible regreso de Héroes del Silencio han emocionado al mundo del rock en español. La legendaria banda española publicó un misterioso video en sus redes sociales el 10 de agosto, con su icónico logo y un mensaje que dejó a sus fans en suspenso. La expectativa crece y todos esperan el próximo capítulo en la historia de Héroes del Silencio. Margarita González Sarabia presentó a los primeros secretarios de su gabinete. La información la tiene mi compañera Marcela García. La gobernadora electa Margarita González Sarabia Calderón presentó a los integrantes del gabinete social a quienes consideró como personas comprometidas y honestas. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Fue en las instalaciones del Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo en donde la gobernadora electa Margarita González cumplió y dio a conocer a los primeros integrantes del gabinete legal. Por el bien de Morelos, primero los pobres. No, nos hemos reunido para dar a conocer al pueblo a quienes integrarán el gabinete social de nuestro gobierno. Decidí presentar primero este gabinete porque representa nuestra prioridad, trabajar por los que menos tienen en el Estado, así lo expresó la gobernadora electa. Se trata de Silvia Salazar Hernández como secretaria del Bienestar. Carla Aline Herrera Alonso como secretaria de Educación Pública, Clarisa Gómez Manrique como secretaria de las Mujeres, Monserrado Orellana Colmenares como secretaria de Cultura y Mario Ocampo Ocampo como secretario de Salud. Comentó que todos son morelenses, son personas comprometidas y honestas y están para servir al pueblo. No existió ninguna recomendación. Ellos se recomendaron solos y su trayectoria de vida, por eso están aquí. Y estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es mejor un 80% de honestidad y lo demás de experiencia. Margarita González realizó una reingeniería de la administración y algunas áreas que anteriormente se fusionaron ahora serán separadas. Además, creó nuevas áreas y otras van a cambiar de nombre. A partir del 1 de octubre, Morelos contará con la Secretaría de la Mujer, cuyas funciones serán diferentes a lo que realiza el Instituto de la Mujer. La Secretaría del Bienestar sustituirá a lo que actualmente es la Secretaría de Desarrollo Social. Además, contará con un área específica que se encargará de dar atención especial a las comunidades indígenas. La Secretaría de Cultura recupera su espacio. Ya no estará junto a la Secretaría de Turismo. A partir de ahora y durante las siguientes cinco semanas, la gobernadora electa dará a conocer al resto de su gabinete. Por cierto, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos ratificó esta tarde la declaración de validez de la elección del pasado 2 de junio y la entrega de la constancia de mayoría a Margarita González Arabia como gobernadora de Morelos. Las magistradas del Tribunal Electoral del Estado desecharon las impugnaciones que presentó el equipo de quien quedó en segundo lugar durante el proceso electoral. Revisión a fondo del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos ofrece quien será la próxima Secretaria de Educación. Alfa Peñalosa. Carla Alín Herrera Alonso, recién nombrada Secretaria de Educación en el Gabinete Social de la Gobernadora Electa, Margarita González Arabia, anunció un diagnóstico exhaustivo del sector educativo como su primera prioridad. Además, enfatizó la importancia de mantener una colaboración estrecha con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, trabajar en conjunto con las universidades y establecer una política educativa inclusiva para los pueblos originarios. Herrera Alonso informó que el 31 de julio renunció a su cargo como directora del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos para dedicarse plenamente a sus nuevas responsabilidades. Comentó que considera esto como una responsabilidad enorme. En cuanto a sus primeras acciones, subrayó la necesidad de un diagnóstico para identificar las áreas prioritarias y definir proyectos relevantes. Aunque tiene una comprensión clara de la situación en instituciones como Conalep y Cobaem, destacó que es necesario un diagnóstico más amplio para abordar los desafíos pendientes. Como prioridades de su gestión, Herrera Alonso mencionó la importancia de establecer una comunicación fluida con el IEBEM y destacó que aunque es un organismo descentralizado, la mayoría del personal docente y las responsabilidades educativas recaen en esta institución. Además destacó su enfoque en fortalecer la movilidad académica en las universidades con especial interés en impulsar la internacionalización de estudiantes y profesores para abrir nuevas oportunidades. Otro punto central en su agenda, alineado con las directrices de la gobernadora electa, es la implementación de una política educativa para los pueblos originarios. Herrera Alonso recordó que durante su gestión en el Cobaem, impulsó la creación de un colegio trilingüe que combinaba el respeto por las raíces culturales con una visión de movilidad y progreso. Finalmente subrayó que, aunque los desafíos son significativos, confía en superarlos con el respaldo de la gobernadora. Hasta aquí mi reporte. Esta mañana vecinos de la colonia Lomas de Cortés de aquí de Cuerdavaca se enfrascaron en una discusión. Hay un grupo que se opone a las obras de conexión de agua potable que realiza el ZAPAC sobre la calle Nueva Inglaterra. Las diferencias han aumentado conforme avanzan los trabajos. Los inconformes acusaron que la conexión es innecesaria, pues solo beneficia a un complejo habitacional de la colonia. Ante los reclamos, personal administrativo del sistema de agua potable acudió a la zona, pero lejos de mediar y socializar los trabajos, pidió el apoyo de la policía preventiva, lo que encendió los ánimos de los vecinos quejosos. En videos que difundieron los propios colonos, se observa la prepotencia con la que proceden los elementos de seguridad para resguardar la zona. Hubo gritos y manotazos en un intento por retirar con la fuerza pública a los vecinos inconformes y los vehículos estacionados que obstaculizaban el área. Al final, hubo dos personas detenidas que fueron liberadas a los minutos sin ningún cargo. El exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, salió del penal de máxima seguridad del altiplano para cumplir con su proceso en prisión domiciliaria, acusado de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Esta madrugada, Marín fue trasladado en una ambulancia de la Guardia Nacional a su residencia en el fraccionamiento San Ángel de la colonia Chilozingo, allá en Puebla. Marín, quien llevaba casi tres años y medio en el altiplano, enfrenta cargos por la tortura de Lidia Cacho, cometida en diciembre del 2005. Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, expuso una red de pornografía infantil, lo que llevó a Marín a ser acusado de haber ordenado su tortura. Las autoridades judiciales de Quintana Roo han modificado sus medidas cautelares de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario con algunas condiciones como un brazalete electrónico, la vigilancia permanente en su domicilio, la provisión de salir de Puebla y del país, y una fianza de 100 mil pesos, además de que se le prohíbe acercarse a la víctima. Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, tres patrullas acompañaron a Marín en su traslado desde el altiplano al domicilio allá en Puebla. Esta decisión marcó un nuevo capítulo en este prolongado caso después de la captura y, por supuesto, la atención pública debido a la gravedad de las acusaciones contra el exmandatario. Organizaciones y colectivos en defensa de los derechos de las infancias lamentaron esta decisión judicial. Declara la Organización Mundial de la Salud una emergencia internacional por viruela del mono. La OMS renovó la declaración para el ENPOX por la preocupante expansión de esta enfermedad infecciosa que ahora afecta a múltiples países en África. La viruela del mono fue catalogada inicialmente como emergencia sanitaria global el mayo del año pasado, pero ha resurgido como una amenaza significativa. En esta ocasión lograron controlar los brotes en Europa y Norteamérica, pero ahora la situación ha escalado de nuevo. La República Democrática del Congo se mantiene como el principal foco de la epidemia, con más de 14.000 casos reportados y al menos 524 muertes desde principios de 2024, según datos actualizados por la OMS. El más reciente reporte indica que la enfermedad ha mostrado una preocupante expansión. Se han registrado casos en 13 países africanos, incluyendo Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. La República Centroamericana reportó su primer brote el 1 de agosto de 2024, mientras que Sudáfrica, Costa de Marfil, Camerún, Liberia y Nigeria también han confirmado infecciones. En la República Centroafricana se han observado nuevos brotes en provincias previamente no afectadas, intensificando la preocupación. El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jan Kessaya, enfatizó la urgencia de la situación. Destacó que Mpox es una realidad que está afectando a los países y la gente está muriendo. Hizo un llamado a la acción para evitar los errores cometidos durante la pandemia de COVID-19, instando a una respuesta más rápida y coordinada para mitigar la propagación del Mpox. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que entre 2018 y 2024 la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido más de 96 billones de pesos de la Embajada de Estados Unidos en México. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí en Palacio Nacional, Gómez Álvarez presentó un reporte de los donativos que la organización creada por el empresario Claudio X. González ha recibido desde 2015 de personas morales, personas físicas y organizaciones extranjeras. El titular de la UIF refirió que desde el año de su creación, en 2015, la organización no había recibido recursos del gobierno estadounidense, sino que fue después de la elección presidencial de 2018 cuando gana López Obrador. Señaló que la entidad encargada de dar los recursos en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Gómez Álvarez informó, además, que la organización ha recibido recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de diversas fundaciones. Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas, también en la página web y en los espacios informativos de La 99. Soy Salvador Valora, que tengan un excelente tarde o noche.